Empezamos la partida, tenemos aquí Lucian con Kraken y Alistar Bueno, vamos a enfrentarnos contra Kaisa Sena Y bueno, ya sabemos que Alistar es un trozo de cono hasta que no tenga el level 2 O, como mínimo, a mi me gusta el level 3 Pero el level 3, pues bueno, cuesta un poquito Así que hay que hacer un poquito de magia Y cuando se desposicione, hay que reventarle la cabeza, ¿vale? Fuertemente y duramente, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir, que tenemos aquí un Brand medio Tenemos un Galio y bueno, tenemos un Arriben contra un Yasuo en la parte de arriba A ver qué pasa, ¿verdad? Tenemos aquí, pues nada, una línea safe como tal Al principio es como, ¡ay, no me pegues! ¡Cuidado! ¡Ay, no me hagas daño, por favor! Nada, y luego vamos a ir fuerte, ¿verdad? Así que nada, aquí simplemente no están zoneando la Sena Ah, sin más, no hay miedo Tenemos que farmear lo mejor posible Voy a intentar pokear, ¿vale? Tengo que pokear para la tema del Banda de Mana Que también lo tengo Y bueno, yo ya tengo level 2 Y bueno, Yasuo haciendo cosas de Yasuo, ¿no? Pero cuando está en el equipo enemigo, pues hace cosas más de Yasuo, ¿verdad? Pero bueno, nos quita la papaya No me importa, me da igual No necesito papayas porque te voy a hacer one shot con Lucia, ¿verdad? O sea, no tengo como que hacer tradeos largo como tal Y bueno, aquí ya empiezo a mutar a la gente Me pone muy nervioso y encima hace cosas muy raras Así que, sin más Aquí veo que, tío, ¡ataca! ¡Ataca! ¡Hostia, Alistar! Es que te pones atrás, pareces una Hanna ¡Hostia! Y nada, ya te digo que es level 2 Me da igual Aquí, pues, podría haberle estirado Se tira y bueno Sale el tradeo bastante bien Aquí, la verdad, que la Sena se pone tonto con mi Lucian Le tiro un shot En plan, ¿dónde vas, compañera? ¿Dónde vas? Mi Alistar se salva por los pelos Pero digo, ¡eh! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy yo solo, me da igual Pero es que yo siempre he estado solo O sea, que el Alistar haya estado, me da igual Tenéis que tener miedo ahora, que yo estoy solo Porque yo sé que vais a venir a por mí Así que, yo sé lo que voy a hacer Así que, cuidado Yo no tengo miedo a este 1 vs 2 Absolutamente cero La Caixa, ok La Sena, ¿qué haces, compañera? ¡Eh! ¡Oh! Mira cómo te lo deslleo ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Te desposicionas? Pues, voy a por ti Te hago gombito Y te mato, compañera ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Ah! O sea, el miedo, cero O sea, que cuando se desposiciona una Sena En plan, compañera Te voy a reventar la cabeza Yo lo sé, y tú lo sabes ¿Vale? Así que, no hay que tener miedo Cuando el enemigo trollea ¿Vale? Así que Tenemos aquí Al Alistar Que ya está Que ya ha vuelto de De hacer cositas Yo quiero divear Viene un Lee Sin Lo hace bastante bien Para que no le diveamos Tiro Ultimate para hacer Design Gate como tal Para que no vengan Y nada Ya me quiero ir a base Porque me aparece también Un Galio En plan Joder Ha imitado a la familia gitana Porque madre mía Que hostias Aquí no es Wade de canon como tal Así que me necesito quedarme Voy a quedarme Y en mi Alistar Obviamente como no tiene ni idea De control de oleadas Pues se va en plan Truco, truco Sale mis papayas Lo veo Y me lo chuclo Así que Voy a pusear Y me iré Tranquilamente A mi línea Fuertemente Y aquí vemos Bueno El Brand Haciendo cositas de Brand ¿No? En plan Se está tu oleada En medio estampándose Pero bueno Estás ahí junglando ¿No? Maravilloso Así que bueno Le sacó Bastante oro A la Kaisa Increíble ¿Verdad? Volvemos de línea Y bueno Esta Kaisa Como en plan Compañera Aquí bueno Te tiro un flash No me iba a dar Pero ahí simplemente Veo al equipo Y digo bueno Vamos a divear Voy a pusear rápido Y quería un trajerito Ahí rápido Y voy a intentar Casear a la Kaisa Nada Voy a intentar Casear a la lacera Nada O sea F Y bueno Voy a tirar Las papayas Voy a pusear de mientras Y ahora me como las papayidas Pero dice el Brand No Y digo bueno Al menos me dejarás los minions ¿No? Y en plan No Y yo El canon al menos No No Y yo Vale En plan Tú sabes la cara de Alistar Cuando empotra a la gente ¿No? Pues esa era mi cara Ahora mismo Con este Brand Que le quería empotrar fuertemente La verdad No te voy a engañar Luego tenemos Un reset muy fresco Va a salir un dragón Vamos 5-2 Tío O sea Vamos increíble ¿Verdad? Bueno Yo ya he visto la partida Llámame loco Porque he estado en ella Y Trucu Trucu ¿Vale? Trucu Trucu Pero en plan Que se toma un limón Y te quedas con la cara Wachigú ¿Vale? Tenemos aquí a la Sena Que bueno Que la Caixa se ha hecho La llamarada de Verdugo No sé por qué No sé por qué ¿Vale? Mi build no tiene nada de robo de vida El Alistar como tal Y bueno Se desposiciona a la Sena Le doy un plan de Bueno Tengo el South Le estoy marcando el South Para que el Alistar le llegue El Alistar se tira hasta su base La mata la Sena Y en plan Compañero Bien hecho Te recordaremos como un putísimo héroe Pero me voy Porque ya Bueno En sí un Alistar por Sena No es nada worth Porque Sena vale 0,0005 Y el Alistar 0,05 Así que No sale worth de tradeo ¿Vale? Y bueno Tenemos aquí Que hay bastante fiesta Está el equipo Aquí el panción Bueno Vamos a pegarle al Yasuo Pero nada Mi panción me puto vende O sea Voy a ayudarle por el Yasuo Y me vende en mi cara Y digo Interesting Interesting Y nada No tienen al jungla Como tal Así que no pueden hacerse El dragón Y bueno Estoy aquí viendo Que hay fiesta Tezuka El Alistar como tal Siempre que veo un convito Aquí ya este minuto Si que se tira Porque en early game Cuando lo tenía fácil No se tiraba Bueno Cosas del directo Supongo ¿No? Del directo de la vida Digo Y nada Vemos aquí al Yasuo Esta minimapa Yo tengo que pusear esto Porque hay muchísima wave Y no puedo hacer Perder tiempo Así que bueno Obviamente Mi panción Lo va a robar O sea O sea Le van a robar el dragón Eso está claro La verdad es que El combo de Lee Sin Galio Yasuo Etcétera Está fresco Está muy fresco La verdad Y aparte de que Meterse ahí Todos dentro del pixel De dragón ¿No? Y la ulti de Galio Ha sido increíble La verdad Y voy a hacer La estrategia Que a mi Tanto me encanta Es Equipo Estás trolling ¿Verdad? Bueno No pasa nada Voy a farmear Como si fuera un jungla Y tú dirás Lucian No tiene buen farm Como tal Y digo ¿Cómo? Que no tiene Una buena limpieza Pues mira Te chuclo una ultimate Aquí tranquilito Para hacerme esto Rápidamente Porque sé Que ahora Después del heraldo Van a intentar Tirar la torreta De tier 1 Tienen heraldo Lo pueden hacer Pero bueno Al menos le voy a robar Toda la puta jungla ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir a medio Tranquilamente Es cierto que no tengo Mucha vida Podría hacerme cangrejo Perfectamente Pero joder Es que si no Me tiran Torreta tier 2 Y no Es plan La verdad Que vamos Truco truco Vamos 10-10 La verdad Así que nada Vamos a pulsear Vamos a defender Este heraldo Buenamente Tenemos aquí A nuestro mejor jungla De todo Will Riff En mi partida Sí Es todo mentira ¿Vale? Pero en mi corazón En mi corazao Sé Que este es el mejor jungla Cuando está en mi equipo ¿Vale? Así que nada Tengo aquí Una torreta de medio Bastante fresca Porque han hecho reset Como tal Vamos a tirarle Un poquito de plaquetas Bueno Sin más Aquí hacen Haringage El Brand se posiciona En plan Perripipi Y nada El Alistar Pues Se tira Un flape Que va a morir Y dice Bueno Aquí aportamos Pues De visión ¿Verdad? Y nada Estamos aquí Haciendo unos un rojo Porque obviamente Después de un blue Se te queda la boca Así como un poco seca ¿Verdad? O sea No te da esa sensación ¿No? Y bueno Pues necesitaba Un refresco de rojo Así que sin más Voy a chuclarme Toda la puta jungla Eh Porque Tanto el leasing Como el panzo Si no quieren la jungla ¿Y yo qué le hago? Así que bueno Tengo bastante oro Tengo 6.000 La Kaisa lleva 7.400 Eh bueno 7.500 Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque tiene 4 kills En sí Voy muy bien en oro Entonces Si me la cargo O mato A varias gentes Voy a tener Más O igual oro Que una Kaisa O sea Que no voy Nada mal Yo estoy bien Yo esto lo sé O sea Estoy viendo Que hay muchas Cositas Arriba Están pasando Muchas cosas Pero de todas formas Voy a chequear Estoy solo Siempre estoy solo Si mi equipo Me apoya Perfecto Estoy viendo Que están todos En la parte de arriba Le falta la bot lane Pero no pasa nada Soy un Lucien Y tengo Power spike ¿Qué hace Kaisa? Me da igual Que estés fedeada Compañero Te voy a reventar La cabeza Te voy a hacer La ulti Te voy a hacer Tracatra Y trucutru Te consigo 850 de oro Y ya tengo Más oro Que tú Compañera Que va 5 No sé cuánto Yo voy 2-1 Con 2 kills Tengo más kills Que tú Más oro Que tú Aquí el Lucien Bueno el Lissin Se pone así Tengo poca vida No me voy a No me voy a exponer Como tal Para que me maten Me voy a ir a base Como buen Eh Cristiano Del culto Del 1 versus 9 ¿Verdad? Y nada Vamos 11-12 No vamos mal Ni vamos bien La verdad Vamos igual Y va a salir un Helaldo Y bueno A mí me han llamado Para el Aram Y a mí cuando me llaman La verdad Es que cumplo Así que voy para allá Bien El Galio Tira una buena ulti Como tal No está el Yasuo No está el Lissin Bueno No tiene combo Mi Alistar Le tengo que proteger Porque la Kaisa Se posiciona Y digo No pasa nada Alistar Y aquí está Yo Mira como te peleo Así se pelea Joder Echando pechito Y nada Tenemos aquí Todo el equipo Jugando por la parte de abajo No entiendo Absolutamente nada ¿Por qué? Porque el Helaldo está arriba No me digas por qué Porque estamos en Grandmaster Y el nivel Va Va fresco La verdad Están jugando Para la parte de abajo Así que nada Me quedo aquí en medio Voy a pusear esto Voy a coger El control De la parte de arriba Si me lo regalan ¿Yo qué les hago? Yo no tengo culpa De que ellos tengan La presión como tal Y me la vendan Aquí veo Este doble ward Y sin más No O sea Es muy jodido Quitar el pingua Me jode bastante O sea Se insta quita ¿Verdad? Y bueno Tenemos aquí el control Y digo No puede robarnos Un Heraldo ¿No? Pues sí Lo roba Así que nada Me pongo traviesote Y digo Al Galeo Te voy a reventar la cabeza Pero no Sin más se escapa Tiene ahí al Yasuo Así que No vamos a hacer Gran cosa Aquí la Irelia Lo hace increíblemente bien Y bueno Vamos a reventar Esta Senna Que me encanta Matar Senna Aunque sea mi chica Aunque sea mi chica ¿Vale? No No ¿Vale? Así que bueno Voy a hacer Estrada de Gabón Digo Hostia Me lo va a robar otra vez Así que ¿Dónde está el Lissing? Te hago convictos de E3 El Thunder Tiene uno pa'lante Yo no sé ni lo que hago Tiene uno pa'lante Y me lo cargo En plan Ahora Pantheon No me vas a fallar el Smite ¿Verdad compañero? O sea Estoy reventando A todo el puto equipo Pero bueno Aquí en la lista Se hace truco truco El Pantheon Hace truco truco Y digo Voy a intentar tirar torreta No hay minions No hay minions Así que sin más Me voy a llorar fuertemente Hacia atrás Y sin más Hemos conseguido Que nos roben un heraldo Hemos conseguido dragón Hemos intentado hacer cosas Que no podíamos Pero bueno Sin más Voy a pusear esto Y ya la verdad Que estoy ya Para base Me falta bastante poco Como tal Para el tercer ítem Que ya estaría increíble Estoy viendo el Bran Que va a morir en mi cara Pero me da igual O sea Yo me tengo que ir a base Vamos 13-14 Tengo 10 cash Y aún así Que la Kaisa Como tal Me saque kills Me vale verga ¿Por qué? Bueno pues eso Porque le saco oro Porque he farmeado Mucho mejor que ella Y he controlado mejor El tempo Sin más ¿Vale? Aquí estoy viendo Que hay bastante Fiestuki Por la parte de abajo Son dos Por ahora Y están todos SS Y Galio puede aparecer Me voy a hacer un rojo Porque necesito Para esta fighting ¿Verdad? Aquí pues nada Somos cuatro Para cuatro Me hace esto Senna ¿No? Me condena Veo aquí al Yasuo Le tiro la ultimate Lo mato Veo al Galio Que hace así Y digo ¿Dónde vas compañero? Te hago ¡PRA! Y te mato Aquí voy a intentar Reventar a estos dos Tengo flash Voy a hacer el combito Hacia adelante Voy a por Senna Que es la que está más lejos Lissin más cerca Y voy a por el Lissin Y ya me la han robado Me la han robado Así que Por esta cagada Que acaban de hacer O sea Por desposicionarse como tal Le vamos a sacar Un inhibidor Porque es que Éramos cuatro Versus cuatro Pero ¿Habéis visto El damage que hago? No tiene sentido ¿Vale? De todas formas Teníamos arriba Haciendo speed push La kaisa como tal Tiene que volver Para defender el neso Como tal Pero no podemos Hacernos neso ¿Vale? Así que nada Vamos a irnos ya A base Vamos a intentar Robar todo lo que podamos De la jungla enemiga Nos vamos a base Y ya te digo A otra cosa mariposa Vale Vamos 6-1 Y vamos increíblemente fuerte Vamos 17-15 Una cagada Y esto se puede ir A la verga fácilmente O sea Aquí estoy viendo Al Lee Sin Como tal Se está yendo Hacia la parte de abajo No vamos a llegar Ah sin más Estamos viendo Que la parte de abajo Está el galio Guay Tiene ultimate Es cierto Pero bueno Vamos a intentar tirar Ya por fin La torreta de Tier Uno de medio Ya va siendo Horan Tirado Heraldo De la parte de abajo Estoy viendo aquí Al Alistar Que va a hacerle Un crescendo A la cena ¿No? Y bueno Pues obviamente Lo voy a casear Porque Hay odio En mi corazón Y bueno Aquí voy a tirar La ulti Voy a intentar Hacer el máximo daño Voy a intentar Matar A este galio Voy a ir también Al Yasuo Fallo el combo Y bueno Viene Lee Sin Por la espalda En plan ¿Dónde va? Trucu-trucu Nah, me voy Y ya está Y vamos a reventar Medio Vamos a reventar Medio Y estoy Dudando Yo dudaría Como tal Dudaría Sobre hacerme El nexo Como tal ¿No? Pero si el Yasuo Me lo deja Fresquibiri Fresquibiri Porque con esta vida Como tal Si lo hubieran defendido Entre 2-2 Podrían haber hecho Cositas Pero bueno Se desposiciona Y me hago un Me chuclo un 8-1 ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está bien ¿No? El Lucian O sea Tiene bastante damage Como tal Pero la partida Hostias Bastante duro 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 Como la verdura Y nada Estábamos en la smur De grandmaster O sea que Bastante chachi pistachi Alrededor de unos 400 puntos Y bueno Sacamos MVP Y sin más Bastante Wachigwai Estaba haciendo Duo Q Con blaster Que es mi medio Que estaba de auto Fill En la parte de top Así que Lo hizo muy bien Así que Sin más Nos vemos En otro vídeo ¡Gracias!